Yo tenía mi capital Era una tierra muy generosa Envidia de toda la vecindad Pero la verdad Apenas daba para la yuca Y para educar a los pelados Hasta que llegó Un tipo gordo y muy bien trajeado Que no se quiso identificar Y me convidó Una parranda para proponerme A mí un negocito muy bueno Toda la noche yo vi pasar Billetes verdes en cantidad Muchas mujeres, mucho agua tiente Y que vida fácil sin trabajar El tipo gordo me convenció De que sembrara en mi cafetal Una semilla que me haría rico Sin ni siquiera regarla En ceremonio cultivo, cultivo mono Ellos ponen la semilla y yo en la mono En ceremonio cultivo, cultivo mono Ellos ponen la semilla y yo en la mono Y sigue la cumbia Sabroso Empecé a sembrar Y me empecé a llenar de billetes Que me gastaba en parrandas Y me empecé a llenar de billetes Que me gastaba en parrandas Contraté un chófer Y me compré un último modelo De gran estilo y tamaño A los tres días nos metieron presos Al tipo gordo, al chofer y a mí No te preocupes me dijo el tipo Que ese problema lo arreglo yo A la semana al tipo le dieron Los tribunales la libertad Y hace tres años que yo estoy preso Por la maldita semilla En ceremonio cultivo, cultivo mono Estoy cumpliendo condena del abandono En ceremonio cultivo, cultivo mono Estoy cumpliendo condena del abandono ¡Suscríbete al canal!